Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre el estado, situación y perspectivas de la democracia en el mundo. Bueno amigos, ya estamos de nuevo en Tiempos de Democracia. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a dos excelentes invitados, se tratan de Bob McCauley, analista político y abogado republicano, y Daisy Baez, presidenta del Concilio Demócrata Hispano y del Partido Demócrata de Miami-Dade. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a discutir unos temas que tienen que ver con el estado, precisamente de la democracia norteamericana, temas que de hecho han sido temas de campaña electoral, han sido temas de lo que ha pasado durante este tiempo, tanto del primer periodo como de este periodo que está corriendo el presidente Obama, el tema de Obamacare, de la reforma de salud, el tema por supuesto del salario mínimo, y el tema muy espinoso para toda la población hispana de los Estados Unidos, y no hispana también, de la reforma migratoria. Vamos a empezar por el tema de Obamacare. Porque bueno, parece, y quisiera comenzar contigo Bob, para que no digan que somos las mujeres las que siempre acaparamos por el hecho de que somos. Bueno, el tema terminó de instrumentarse y aparentemente terminó exitosamente. Se hablaba de que no se iba a registrar la cantidad de gente requerida, y sin embargo más de 7 millones y medio de personas están registradas hoy y aparentemente va en una vía exitosa. ¿Qué ha pasado allí? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es una estadística, 7,5 millones dicen que han registrado, pero para medir el impacto de este proyecto hay que ver cuántas de esas personas han pagado, realmente han comprado el producto, y segundo, más importante quizás, cuántas personas en este grupo no tenían seguro antes, o sea, los estimados son de 1 o 2 millones que no tenían seguro antes, porque mucha gente, 6 millones perdieron seguro basado en los requisitos de Obamacare. ¿Cuáles eran esos requisitos? ¿Cómo? ¿Cuáles eran específicamente esos requisitos? Lo que pasa es que el señor Obama, en su mentalidad paternalista, ha decretado de que todo plan para cualificar bajo Obamacare tiene que tener muchos detalles, muchas coberturas que son de rutina, cosas que no se necesita cada familia. Por ejemplo, una mujer de 60 años tiene que tener maternidad, una persona como yo, que no abusa ni drogas ni alcohol, tiene que tener cuidado de sustancias, cada familia tiene que comprar cuidado dental para los niños, o sea, las mujeres tienen que tener sus anticonceptivos incluidos. Entonces, esa cantidad de cosas aumenta el costo y hace más compleja, y la gente del mercado individual tenía sus pólizas canceladas por no tener esos detalles, y Obama decía que la gente podía mantenerlo, y mucha de esa gente ha tenido que comprar Obamacare para sustituir lo que perdieron. Claro, pero yo quería un poco pasar ahorita contigo, Daisy, el tema, sin embargo, hay una posibilidad de opciones, porque yo recuerdo, yo traté de inscribirme, y debo decirle ya como una usuaria, que está buscando opciones de salud, y hay muchas opciones, desde planes, digamos, de distintos a nivel económico y, por supuesto, de servicios, que yo voy a obtener a partir de ese seguro de salud. ¿Es así? Bueno, yo lo que te puedo decir hoy, Vilma, es que el plan ha sido realmente un éxito total. La Oficina de Presupuestos del Congreso hoy entregó las estadísticas primeras que se han obtenido, y lo que todo indica es que la tasa, en general, los desasegurados, está bajando de una manera desvertiginosamente. De los que no tienen seguro. De los que no tienen seguro, en general. Eso incluye, por eso es lo que el señor McAvoy dijo, que no se sabía cuántos tenía o no tenía. En general, la tasa de desaguración está bajando. Esto ha contribuido a la reducción del déficit federal. El plan va a costar 100 billones menos de lo que se había esperado. Inicialmente calculado, correcto. Y las primas se declaró, las primas han estado estable y no se espera que van a subir, que era una de las quejas que se había entregado. También, además de los 7.5 millones de personas que se registraron bajo los mercados de salud, tendremos entre unos 9 y 12 millones de personas más que ahora están aseguradas. Lo que también podemos decir es que los planes, que el plan ofrece o que requiere es, yo lo veo más como una reforma de los seguros. El plan ObamaCare en sí, el gobierno no ofrece servicios médicos ni se inmiscuye en la práctica de la salud. Lo que sí requiere es que los seguros, por ejemplo, tengan coberturas básicas. Cuando tú tienes todos los seguros ofreciendo coberturas básicas, los puedes ofrecer a un precio más módico, más estable, porque todo el mundo está comprando lo mismo. Es demanda y es el sistema capitalista. Yo quería un poco hablar de eso porque tú tienes una posición diferente. Dices que, de hecho, esto aumenta la presencia del Estado y el control del Estado, no solamente sobre la economía, sino sobre las decisiones particulares de los individuos. Es una postura que, de hecho, me la has comentado en anteriores oportunidades. ¿Tú crees realmente que es así? Aquí estamos hablando de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es un mecanismo bastante, digamos, una institución bastante neutral y que, evidentemente, está dando las cifras que son... Están diciendo que en vez de costar dos trillones de dólares más en los próximos 20 años o 10 años, van a costar 1,9. Es un montón de plata adicional. Es una gran subvención esto. O sea, Obamacare, la gran cantidad de gente que está registrando aquí, están siendo subvencionados, están aumentando mucha gente por Medicaid, pero también a través de la gente consiguiendo empleos en la economía, la gente consigue a través de empleadores. Si no hubiéramos hecho Obamacare, si hubiera un esfuerzo concentrado a la gente que tenía condiciones preexistentes, ayudar a la gente a comprar cuidado catastrófico, podríamos haber ayudado a la gente necesitada sin tener la gran burocracia, sin... mucha gente ha perdido sus especialistas, sus hospitales especializados, la gente que tenía cáncer, que tiene sus pólizas canceladas por causa de lo que hizo. Todo fue innecesario para cambiar muy poquito. Entonces, el señor Obama es un hombre que... ¿Pero tú crees que de verdad es cambiar poquito cuando se trata de todas las personas que no tenían seguro? Mira, una gran cantidad es Medicaid. Estamos hablando de más de 40 millones de personas que no estaban aseguradas. Exactamente. Y de la gente que no estaba asegurada, quizás 2 millones están asegurados por Obamacare. Están aumentando Medicaid, la subvención de los pobres para llegar hacia la clase media. Están haciendo... Y la gente dentro de Obamacare están cogiendo subsidios. Entonces, esto es más y más gente dependiendo al gobierno, más y más reglas. No están dejando la gente, una familia, no puede decir, queremos solamente plan catastrófico, no queremos pagar anticonceptivos, cuidado dental, vamos a pagar de nuestra propia cuenta. No es posible hacer eso bajo Obamacare. Y todavía hay que recordar que el mandato a los empleadores fue empujado al futuro porque Obama no quiere ver la consecuencia de eso antes de la elección. Él tiene temor de eso. Entonces, todo esto es un mecanismo para tomar control del sistema de salud. Obama dijo hace 10 años, está en el video, la gente puede buscar en YouTube, yo quiero un sistema de pagador único, es lo que dijo Obama en 2003. Y después dijo, nos va a demorar 10, 15 minutos para eliminar el mercado de seguro. Eso está en YouTube. Obama quiere el modelo europeo. Esto es un paso intermediario para él. Yo quiero ahora pasarle, digamos, la pelota a mi amiga también aquí presente, a Daisy, porque es cierto que realmente quiere el modelo europeo. Yo no creo que Obama no esté leyendo la prensa y lo que está pasando en Europa, donde el sistema europeo está básicamente colapsado. ¿Tú crees realmente esa tesis? El plan de ObamaCare, lo que se conoce como ObamaCare, nunca fue planeado para hacer un sistema de un pagador único, que es el sistema europeo. No es la intención. Y vuelvo y repito, es más bien una reforma de los seguros. No existe tal incremento en una burocracia. No hay más empleados en el gobierno. Lo que sí hay ahora es más personas aseguradas. Le añadimos millones de personas a los seguros privados. Eso seguro... Por eso no es más negocio. Exacto. Por eso seguro tienen que incrementar sus trabajadores para poder administrar esos planes. Y ellos están recibiendo problemas. Quiero ahora, por favor, que ustedes me permitan hacerles una pregunta como una persona neófita. El hecho es que yo tengo ahora más opciones que antes no conocía. Yo ahora veo que hay una posibilidad de aseguradoras que yo antes no conocía que me están ofreciendo servicios de salud que de otra manera yo no me hubiera percatado si no hubiera pasado una ley como esta. ¿No es así? Pero, como decía, Obama vendió esta ley bajo una mentira. O sea, diciendo, la gente que está contenta con su plan de salud, con sus médicos, quédense igual. Estamos aquí para ayudar los 15% que no tienen. Gente quizás como tú, ¿no? O sea, él dijo, yo garantizo. Aquí está una garantía que yo he hecho. Si tienes seguro que le gusta, puedes quedar con ese seguro. Si tienes médico que le gusta, puedes quedar con su doctor. Nadie está tratando de cambiar lo que funciona en el sistema. Estamos tratando de cambiar lo que no funciona. Entonces, mucha gente perdió su médico. Mucha gente ha subido. La gente que no tiene subvención está pagando mucho más. Y esto fue basado en la mentira. La mentira del año fue este discurso de Obama. Pero yo creo, Bob, que tú estás hablando de una cosa que es un poco diferente. Que es que hubo, en mi opinión, y Daisy, vamos a llegar a un punto de consenso. Hubo problemas en la instrumentación de la ley. Hubo errores en la instrumentación de la ley. Hubo cálculos que no se hicieron. Hubo problemas, bueno, que han llevado a la renuncia, finalmente, de la señora Sebelius. Que sabemos que ella finalmente dijo, yo asumo toda la responsabilidad por los errores, que no fue la única responsable. Y yo quisiera dejar esta discusión para el próximo segmento, porque esto sigue. Y por favor, quédense con nosotros, porque esta discusión está muy buena. Bueno, bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Una democracia, por cierto, en un estado particular de turbulencia para lo que ha sido la democracia americana. Y quería precisamente hablar contigo, Daisy, de esta ley, esta ley tan emblemática para la administración Obama. Obama, ¿qué pasó en la instrumentación? ¿Por qué se cometieron tantos errores? ¿No tuvieron tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, creo que fue una secuencia de eventos que se puso muy rápida y era un programa muy complejo. Yo entiendo que la secretaria Sebelius entiende que fue un gran daño político al presidente. Y entiendo, como dijo ella, que se quedó en la administración hasta ver que se implementaba. Y ahí entonces entendió que era su tiempo de ya de partir. Como muchos programas, que son así de complejos, obviamente que es más difícil la implementación. Esto ha pasado en programas anteriormente. Por ejemplo, en el caso del Medicare, cuando se salió primero, fue problemático al principio. Y como hemos visto, la administración trajo los recursos necesarios para resolver el problema. Y como vemos hoy, es un éxito. Yo quiero cerrar este tema aquí porque realmente yo creo que Obama va a seguir siendo un tema de debate. Y va a ser debate también electoral en las próximas elecciones de medio periodo y las próximas elecciones presidenciales. Pero quería hablar del tema de la reforma migratoria. Otra de las grandes promesas para muchos incumplidas de la administración Obama. De hecho, ha habido mucha protesta por parte de activistas en pro de la reforma migratoria que han llegado a llamar al presidente el deportador en jefe. ¿Qué piensas tú, Bob? Bueno, señor Obama es un político muy cínico y él prometió reforma para ganar la elección en 2008 y en vez de aprovechar de su mayoría demócrata en 2009, en 2010, como hizo con la reforma de salud, no lo hizo la inmigración porque él quiso usar eso como una paliza contra los republicanos en la campaña, un tema de campaña. Bueno, las estadísticas de deportaciones son un poquito difíciles a ver si estamos comparando manzana con manzana porque ahora están diciendo deportación cuando una persona cruza la frontera y en ese momento lo manda de regreso. ¿Cómo se está deportando bastante? ¿Usted cree que la cifra la están inflando? Yo creo que está inflado un poquito, pero Obama sí está deportando bastante gente, enfocando más en los criminales. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo doy crédito a Obama, un reloj quebrado está correcto dos veces al día. O sea, deberían enfocarse en deportar los que están cometiendo crímenes o ese tipo de cosas. Pero ahora es el momento, yo empiezo para hacer una reforma. Hay yo creo que una voluntad por parte de la mayoría de los republicanos, pero todo está difícil porque la credibilidad del presidente ha bajado mucho por causa de lo que pasó con Obama. Fue una reforma compresiva y el señor Obama después con 38 decretos ha cambiado el texto de la ley. Nadie del partido republicano, incluso yo, tiene confianza de que si se pasa la ley tal, Obama va a implementar la ley tal y como está escrito. Entonces eso también complica la cosa. Pero yo no creo que se trate solamente de que el presidente ha bajado la popularidad por el tema de Obama, que hay muchos hispanos que están muy molestos con el presidente. Y acordemos que los hispanos le dieron un voto de confianza dos veces, en dos ocasiones. Estamos hablando de que mayoritariamente, bueno, los republicanos de hecho creo que tuvieron máximo, como un 27%, un porcentaje bajísimo de votos hispanos. Porque los hispanos creen que además, bueno, el señor Romney habló hasta de autodeportación y quedó realmente muy mal. Muy estúpido eso. Muy, muy, sí. Él ni lo cree, ni lo cree. Un concepto muy lamentable. Exactamente. Entonces yo lo que quería preguntarte es si hay una promesa incumplida, hay una demanda. El disgusto viene de organizaciones que tradicionalmente han sido muy activistas dentro del Partido Demócrata y que hoy se sienten defraudadas. Hay familias divididas, hay personas que están esperando que se solucione un problema de más de 11 millones de seres humanos, de los cuales, obviamente muchos de ellos no van a volver, jamás a sus países, están viviendo, hacen vida en Estados Unidos y tienen a sus hijos además esperando que se solucione el problema, el problema de los dreamers, pues ese es otro. Niños que no tienen otro país que este, que no pueden hacer otra cosa, sino vivir en los Estados Unidos, muchos de los cuales han tenido también que sufrir los efectos de una deportación. ¿Qué opinas tú? De más está decirte que yo estoy con ese grupo que piensa que debía haberse movilizado ese proyecto de reforma. Desafortunadamente tengo que también admitir que el presidente tenía como, digamos, una papa caliente con lo que es la reforma de salud. Atacar esos dos campos al mismo tiempo hubiera sido una cosa completamente caótica. Ahora se vio la reforma de salud ya está implementada, está todo marchando más establemente. Creo que el presidente se va a dedicar a eso. Pero recordemos que se pasó un proyecto de ley en el Senado el verano pasado, seguido por la famosa ganga de los ocho, que eran republicanos y demócratas, que creíamos en ese momento que iban a trabajar juntos, iba a pasar algo. Lo que vimos fue una negación rotunda del Congreso republicano de aceptar esa propuesta y de trabajar con esa propuesta. ¿Cuál fue la razón? Y ahí yo creo que hay que meter la razón. Hubo un proyecto o por lo menos una propuesta bipartidista donde senadores demócratas y republicanos trabajaron juntos una propuesta. ¿Qué pasó a nivel de la Cámara? ¿Están los ultraconservadores dominando la Cámara que hasta el propio señor Beiner ha demostrado su frustración frente a esos ultraconservadores? No dominando, pero para tener una mayoría, perdóname, los republicanos si pierden 30 votos, no tienen mayoría de ahí, los demócratas no quieren cooperar con ellos para pasar esa reforma. O sea, es que ellos quieren que los republicanos se registran sus votos. De todos modos, mucho cambio, ese proyecto del Senado se hizo en agosto, septiembre del año pasado, antes de la gran polémica del presupuesto, la deuda, y después el desastre del comienzo de Obama, que dio mucha arma política a los republicanos, pensaban, no, tenemos que tratar esta papa caliente. Entonces, sin eso tal vez habríamos hecho más progreso. Pero vuelvo al tema de que como Obama 38 veces sin base en la ley ha cambiado el texto de Obama. Tenemos la calma ahora, antes de la próxima tempestad, cuando finalmente el mandato de los empleadores se aplica. O sea, esto no está resuelto. Obama escapó el primer paso, quizás, pero los republicanos, me parece que políticamente están pensando, vamos a ir hasta noviembre y ver si tenemos el Senado, con el control del Senado, los republicanos piensan que pueden pasar un reforma migratoria mejor bajo sus principios, porque Obama quiere expandir el estado de bienestar y el welfare state. Los republicanos pro inmigración, como yo, como Jeff Bush, como Banco Rubio, quieren que la gente tenga oportunidad para subir, como tradicionalmente se han hecho. Lo que no quieren es que el estado de bienestar se expanda en la medida que venga. No quieren que Obama tenga 20 millones más de clientes al estado de bienestar dependiendo y votando demócrata. Pero yo creo que, realistamente hablando, en cualquier administración que venga, daban las condiciones presupuestarias del país y el tamaño del déficit. Yo no creo que nadie, en su sano juicio, va a querer expandir. O sea, si esto lo van a hacer de esa manera, van a quebrar a los Estados Unidos de América, como está quebrada Europa. Yo no veo a los inmigrantes latinoamericanos o los inmigrantes cualquiera como personas cuyo objetivo es venir aquí a buscar beneficios. La clase inmigrante es una clase trabajadora, una clase que coopera, una clase que participa, una clase que aporta más a este país de lo que coge. Entonces, me niego a aceptar que somos una gente que viene aquí a coger. Pero es más compleja la cosa. Yo quería preguntarle, ¿hay alguien y personas dentro del Partido Demócrata, incluyendo la señora Nancy Pelosi, que han hablado hasta de criterios racistas? No, no, quiero, porque tú mismo me decías anteriormente que individuos como Ted Cruz, tú mismo te has sentido decepcionado frente a las posturas radicales que ha tenido un individuo como él. Bueno, radical en el sentido político, no está utilizando el sentido común para ganar elecciones. Porque hay una realidad, hay un cambio demográfico, Bob y Daisy en este país. El problema no es el cambio demográfico, el problema es el cambio del tamaño del gobierno, el tamaño de la deuda, la falta de crecimiento económico, el sector privado siendo asfixiado por el gobierno. Los republicanos queremos arrancar el sector privado, limitar el gobierno. Es lo que preocupa Ted Cruz. Yo tengo problema con el color de Obama. No es negro, es rosado, es un hombre de la izquierda. Eso es el problema. Ahí está la polémica. Los inmigrantes trabajan duro. Hemos visto aquí, mi esposa es inmigrante, ¿ok? Y yo sé cómo trabajan los inmigrantes. Yo estoy estudiando la historia de inmigración en este país. Afortunadamente... Bueno, los constructores de este país son inmigrantes, por Dios. Mira, en cualquier lado. Pero los incentivos son importantes. Y como Obama ha expandido el estado de bienestar, una persona que sale de Centroamérica, muy pobre, viene acá, tiene un trabajo que paga muy poco, pero si él es legalizado y sigue trabajando duro como siempre, pero tiene Obamacare viviendo subvencionada, food stamps, Medicaid, lo que sea celular, esa persona puede tener a través del gobierno un paquete que le trae a la clase media-baja. Esa persona sigue trabajando. Él está contentísimo porque él ya ha hecho éxito, pero no tiene incentivos. Si él trata de subir y ganar $60,000 al año en vez de $20,000, el impuesto es 80%. No, no, no. Hay que buscar en cómo... No quiero caer en contradicciones porque, de verdad, pero al mismo tiempo, estos individuos que te hablan como... Tú estás hablando con mucho sentido común y yo creo que lo compartimos. Evidentemente no queremos que el inmigrante venga a apoyarse en los programas de bienestar pero es que la estructura del país, si el Estado no fuera tan grande como antes era, cuando los inmigrantes vinieron antes, entonces no habría tanto problema. Pero de todos modos, yo creo que hay que legalizar a esta gente porque esta gente que va a recibir amnistía, ahora no van a poder votar por 10, 15 años. Hay tiempo para los republicanos educar a la gente en la tradición norteamericana, en la historia de Marco Rubio, en la historia de Ted Cruz. Es que el sueño americano, por cierto, Bob, queremos decirte que para muchos inmigrantes es una pesadilla. Una pesadilla desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la oportunidad. Primero porque no los permite legalizarse y poder acceder con mayor libertad. Y tú sabes que, pero por Dios, se acaba de hablar el señor Bush de donde se hace un acto de amor, lo dijo, y le cayeron encima los propios republicanos. Hay que entender... Que emigrar a los Estados Unidos cuando tienes sociedades que te expulsan es un acto de amor. Nosotros buscamos la libertad. Libertad o... ¿Qué significa el sueño americano? Pero hay que limitar. El sueño americano hace 100 años no tenía nada de welfare, nada de eso. Tenía solamente lo que hacía y producía la gente. Entonces la gente que con esa mentalidad... Yo creo que esa gente tiene esa mentalidad. Hay que cambiar los incentivos para que esa gente pueda subir y no parar. Quiero hablar del cambio demográfico. Me queda como un minuto y medio aproximadamente. Siempre estos programas se devuelven sumamente cortos. Pero sí hay un cambio demográfico. No hay un rechazo de parte de estos sectores ultraconservadores que no quieren entender que el país ha cambiado y que estas personas, por cierto, están aquí para quedarse. Absolutamente. Y no solamente eso es un cambio demográfico de la data. No miente. Estamos ahí y es muy claro que las futuras personas que se vayan a elegir tienen que entender esta población, este segmento de la población. Tienen que atraerlo y no van a ganar si no lo atraen. ¿Y tú qué piensas? Bueno, lo importante... Al principio dijiste, no, no creo tanto en el cambio demográfico, pero sí ha cambiado. No, no, hay un cambio demográfico, pero el cambio demográfico no es el problema. El problema es el cambio en el tamaño del Estado, la cantidad de reglas, los obstáculos al crecimiento en el sector privado. Entonces, hay que enseñar, y mis amigos hispanos tienen que entender que el futuro de sus nietos, sus hijos, es en el sector privado, en crecimiento, un gran Estado paternalista, no es bueno para mí, para ellos, ni para este país. El sector privado está haciendo récords. Bueno, ganan. Quiero que sepan que los voy a invitar a otro programa, porque la mitad me vende, se me acabó el tiempo, tengo que pasar a otra parte del programa, pero los invito para un próximo programa, porque además vienen todos los debates estos que se van a presentar para las elecciones de medio periodo, y ustedes son invitados de excepción para ese tema. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Bueno, amigos, amigos, estamos de vuelta con Tiempos de Democracia, y ahora tengo conmigo a dos invitados de excepción, y a un invitado desde Cuba. Se trata de Alberto Miele Rojas, analista político y periodista. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y a Andrés Albulquer, que ha estado con nosotros en anteriores oportunidades. Un extraordinario analista político. Y vía telefónica, y es un honor tenerlo con nosotros también, Manuel Cuesta Morúa, líder de Arco Progresista e impulsor de Consenso Constitucional. Una extraordinaria iniciativa de la cual quiero que también hablemos. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar del tema de Zunzuneo. Yo creo que todo el que ha visto la prensa recientemente ha ido a hablar de eso, que bueno, uno dice, ¿qué es esto? El Twitter cubano, una denuncia que de hecho involucra a USAID y deja supuestamente en evidencia un supuesto espionaje a través de un Twitter cubano creado para recabar información y supuestamente subvertir el orden del régimen castrista en Cuba. Entonces yo quisiera tener la opinión de ustedes. Voy a empezar contigo, Andrés. Dime qué piensas de esto. ¿Por qué ahora esta denuncia? Yo lo encuentro un poco tirado por los pelos. El proyecto que, según tengo entendido, jamás despegó, porque no tuvo éxito, técnicamente fue un gran fracaso. Se supone que haya sido abandonado por la USAID en el 2012. Estamos en el 2014, casi en el verano. ¿Por qué ahora? Es decir, va a ser dos años. Lo veo un poco tirado por los pelos y veo como que el régimen utiliza este argumento por fines ulteriores. Ahora, ¿cuáles son esos fines ulteriores? Hipotizábamos volver a poner delante el tema de Alan Gross, visto que Alan Gross estuvo involucrado en una cosa parecida. Hipotizábamos que si el papel que las redes sociales puedan tener en Cuba o en Venezuela. Hipotizábamos que aquí estaba Giovanni Sánchez y que quizás el régimen quería torpedear la prensa positiva que pudo haber tenido un encuentro de Giovanni Sánchez con el vicepresidente Joe Biden. Hipotizábamos, como siempre, en el caso de Cuba mucho, pero en realidad, no sé qué pensará Alberto, en el caso de Cuba a veces la última variante, la que nadie piensa, es la que es. Y ellos a veces no están tan informados como nosotros pensamos. Lo cierto es que no tiene ninguna lógica que el gobierno cubano dos años después, virulento como es cada vez que aquí se le hace algo que no le conviene, que no haya chillado en su momento y haya esperado dos años para dar su versión de los hechos. Yo quería preguntar un poco esto, porque tú eres periodista, Alberto, y la verdad me llama mucho la atención que utilizaran a AP, una Associated Press, pues una de las grandes, digamos, centros de noticias del mundo, productores de noticias del mundo, de una manera tan sistemática, prácticamente haciendo un reportaje escándalo, que generó escándalo porque tuvo rebote en Europa y en otras partes del mundo. Y en momentos en que, por cierto, y creo que sepan que esta es una noticia reciente, The Guardian, el Washington Post, acaban de ganar premio precisamente por todas las filtraciones de Snowden. Porque yo creo que el gobierno cubano lo que está tratando es de capitalizar eso, poner a Estados Unidos, que está realmente tratando de cultivar, por lo menos un sentido de democracia y libertad en los cubanos que no tienen acceso a esta fuente, más allá que el proyecto haya sido torpe. Lo que quiero es decir que la intención vale la pena, es necesaria, y de hecho el propio Bob Menéndez se los dijo, sigamos con programas como estos, no críticamente, sino hacia adelante. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Por qué utilizar AP? ¿Qué fue esto? ¿Por qué crear todo este escándalo? Yo pienso, por parte del gobierno cubano, yo veo clara la intención de Zunzuneo a los efectos de neutralizar o tratar de frenar. Hay un proyecto que anunció Giovanni Sánchez, de una prensa digital, que el gobierno está acusando de que es una prensa imperialista y vendida a la CIA, o sea, el cantoneo cubano de siempre, de que todo lo dirige el imperialismo yanqui. Yo, la explicación que le doy a la reacción cubana es esta, ellos están preocupados por el periódico de Giovanni. Y por otra parte, Cuba se merece, o sea, el gobierno cubano se merece 100 Zunzuneo y se merece 100 Piramideos, porque es un gobierno que obviamente no le permite al ciudadano la libertad de expresión. Ahora, por otra parte, tenemos la torpeza de USAID, y eso hay que decirlo con tristeza. O sea, ¿cómo USAID, lo mismo que fracasó con Alan Gross, cómo van a mandar Alan Gross tres o cuatro veces a Cuba a regalar teléfonos satelitales? Sin conocer cómo realmente funcionaba el sistema de represión cubano y cómo lo podían agarrar. Sin conocer el escenario cubano, y con Zunzuneo pasa igual. O sea, primero... Es una torpeza, ¿tú crees? Claro, es una torpeza Zunzuneo. Pero a estas alturas, ¿tú crees que Estados Unidos no sepa cómo funcionan las cosas en Cuba? Ah, pues yo te puedo garantizar que no lo saben. Bueno, yo quiero oír ahorita la opinión de Manuel Cuesta Morúa. Manuel, porque usted vive en Cuba y quisiera saber si esto tuvo algún impacto allá, si esto afecta a la disidencia, y si esto realmente obedece a una visión. Bueno, hay gente que dice que últimamente en la U.S. se ha cometido muchas torpezas en Cuba. Sí, mire, yo creo que torpezas políticas siempre se cometen. Eso no mina la naturaleza positiva de los proyectos que tratan de avanzar la democracia. Tienen torpezas técnicas que, de alguna manera, encubren intenciones que me parecen a mí muy loables, como la de dotar a la sociedad cubana de redes de comunicación para que la sociedad cubana se empodere. Yo creo que ese es el objetivo básico, más allá de las torpezas técnicas. Yo creo que sacar esto dos años después no trata tanto de legitimar Zunzuneo, que ya no existe, como de atacar lo que viene, lo próximo que viene, en un intento de demonizar el uso de las redes sociales, el uso de la información, metiéndolo en el conflicto siempre presente entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. De modo de atemorizar, aterrorizar a la población y decirles, miren, no cojan por ese ferrocarril, que independientemente de que ese ferrocarril trae vagones, creo que puede ser negativo para ustedes si ustedes emplean e insisten en utilizar ese ferrocarril. Porque al final, la metáfora del ferrocarril es como decirle a la sociedad cubana de que tiene que seguir montando a caballo y no debe utilizar los vagones del ferrocarril, que pueden traer más velocidad, muchas más mercancías y muchas más posibilidades de viajar. En todos casos, yo creo que la técnica del gobierno es para atacar piramideos, que sí está teniendo éxito. Porque al final, yo he consultado con muchos activistas de la sociedad civil y nunca se enteraron de que existía una red de esa naturaleza. Pero sí ahora hay una red que se llama piramideos, que va teniendo éxito en ámbitos culturales, va creando redes al interior de Cuba y yo creo que el gobierno cubano quiere atacar eso, demonizando lo que no funcionó. Y ese es su gran objetivo. Y por supuesto, todo el proceso de comunicación de los cubanos al interior de la isla siempre va a atemorizar al gobierno cubano porque serían redes que no controlan. Y ahora está proponiendo crear una propia red que obviamente supone el control del Estado y el control de la burocracia sobre la información que comienza a circular entre los cubanos. Y por eso ha formado, creo yo, entre otras razones, este pataleo con Sonsuneo. Que usted cree, y quiero también traer la discusión a la mesa, que esta es una forma de delegitimar el uso de las redes sociales y quería preguntarle a los tres y que me den su opinión. ¿Creen ustedes que esto también tenga una relación? Porque usted lo está diciendo, está mirando hacia el futuro. Sonsuneo es un programa que no funcionó. Piramideos es un programa que funciona, pero también están desacreditando al diario de Cuba, a TV Noticias Martí y a todas aquellas plataformas que le permiten a los cubanos interactuar con el mundo y dejar que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Cuba. Pero al mismo tiempo esto coincide con el hecho de que las redes sociales en Venezuela están teniendo un rol protagónico para desenmascarar al régimen castrista que funciona en Venezuela. ¿Creen ustedes que es así? Quisiera la opinión de ambos acá y de Manuel. Yo sí creo que es así. Lo que pasa es que el caso de Venezuela y el de Cuba son dos casos distintos. Porque Venezuela tiene una estructura digital y tiene una estructura de instituciones que Cuba no tiene ni una ni otra. Entonces para el gobierno de La Habana es más fácil cerrar el Internet a los efectos de que se abra la población. Fíjate los trabajos que pasa Manuel y que pasa Giovanni y que pasa a los blogueros. Entonces, claro que hay que estimular que el mundo electrónico, que el mundo digital crezca, pero hay que también estimularlo inteligentemente. Nos quedan 30 segundos para este segmento. ¿Qué piensas tú, Andrés? Yo pienso que sí. Estoy de acuerdo con él. No es exactamente para dañarlo de Venezuela. Yo lo veo más como que es un intento de demonizar todo lo que de ahora en adelante trate de salirse de la retórica del régimen. Bueno, nos volvemos con este interesantísimo espacio sobre la situación en Cuba y sobre todo el uso de las redes sociales, el Internet y lo que planeó el gobierno cuando denunció el famoso Twitter cubano, Zunzuneo. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Bueno, y esta conversación quedó aquí calienta porque yo me preguntaba, y perdonen la ignorancia, cómo era posible que hubiera personas como nuestro querido Manuel, que está en Cuba, tiene Twitter. De hecho, ya lo estoy siguiendo, Manuel, para que sepa. Y también, por supuesto, Giovanni Sánchez, una serie de personas que están activos en las redes sociales y el gobierno no puede hacer nada contra eso. Pero, ¿por qué entonces limita estas otras iniciativas? ¿Por qué le tiene temor a estas otras iniciativas? ¿Qué pasa allí? El gobierno cubano le tiene miedo a la libertad. Ah, es cierto. Es una pregunta un poco en verdad. En más de medio siglo ha sido cuartar la libertad del ciudadano cubano. Entonces, Twitter es una expresión, o sea, igual que el Internet, son expresiones de comunicación que el gobierno cubano le aterroriza, que el cubano pueda hablar por Internet y por Twitter. Pero yo lo que te decía es, ¿por qué si están, le permiten, no les bloquean? O sea, han bloqueado, pero siguen activas de todas maneras las cuentas en Twitter. ¿Por qué estas otras iniciativas? Y evidentemente, como atacando a Estados Unidos específicamente y llamando a Estados Unidos de que supuestamente quiere subvertir, derrocar al régimen gastrista. Sí, porque además, sin darnos cuenta, USAID, y yo soy de los que creo que hay que estimular todas estas comunicaciones, pero USAID tiene que hacerlo inteligentemente y lamentablemente no lo hace. No hizo inteligentemente lo de Alan Gross. No hizo inteligentemente lo de Zunzuneo. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos fortalecer Twitter en Cuba? Con los blogueros. O sea, con los blogueros, darles toda la instrumentación técnica para que sean ellos los que hagan la red. ¿Cómo tú vas a hacer una red desde Nueva York o desde Texas o desde Miami? Ahí está el error. Igual que es lo mismo, parecido a piramideos. O sea, Radio Martín se creó para informar a Cuba, no para crear redes, pienso yo. Entonces, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con los blogueros, con la estructura, con la red natural que hay en Cuba, que son los cubanos. Yo quiero preguntarle a Manuel. Manuel, usted está en Cuba. El tema de Alan Gross, el tema de Alan Gross que nos preocupa por ser un tema humanitario, un tema donde un individuo ha sido utilizado literalmente como estos secuestradores que utilizan a un individuo para canje, con fines de secuestro, porque ellos quieren cambiar a los tres héroes o espías. Ellos le llaman héroes, nosotros sabemos que son espías, pero en todo caso, por Alan Gross. ¿Qué piensa el cubano? Gente como usted, ¿qué piensan de este proceso? Y si tiene algún impacto en el interior de la isla, el proceso de Alan Gross, si se conoce, si se sabe de este tipo de injusticia que se ha cometido con el caso de este contratista norteamericano. Mira, el tema de Alan Gross es un tema de los informados dentro de Cuba. La sociedad cubana, en el sentido general, lo que comúnmente llamamos al cubano de a pie, no le interesa el tema de Alan Gross. No sabe mucho tampoco del tema de Alan Gross, y al mismo tiempo no está muy informado ni siquiera del tema y la relación que guarda el tema de Alan Gross con el tema de los espías en los Estados Unidos. Yo creo que hay, digamos, un divorcio de la sociedad cubana porque la sociedad cubana anda justamente buscando cómo sobrevivir en medio de una situación difícil y caótica. Ahora, en el sector de la gente informada está más claro cada vez que el tema de Alan Gross no tiene que ver necesariamente con la tecnología, porque aquí viene mucha gente y trae teléfonos, computadoras, cámaras y todo el aparato, todo el kit tecnológico que hace falta para conectarse. Ya es claro que el tema de Alan Gross está relacionado con una presión al gobierno norteamericano para establecer y buscar un intercambio con los tres espías que quedan. Ahora, en mi caso, en principio los cinco eran los tres espías que quedan en los Estados Unidos. Por cierto, el gobierno intentó hacer eso con los 75 en el 2003. Fracasó la estrategia de presión a través de los prisioneros políticos cubanos y ahora pensó que Alan Gross cayendo en el ramo era la mejor estrategia, por tanto, no se ve un norteamericano y un tema que es sensible en términos del interés que siempre el gobierno norteamericano toma por sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que aquí es que se explica el fenómeno de Alan Gross. No se explica por la tecnología. Han venido después de Alan Gross mucha gente y Alan Gross vino en muchas ocasiones antes de caer preso y distribuyó todo. Y aquí, para el gobierno cubano, es totalmente fácil determinar quién viene a distribuir qué, sobre todo cuando se viene de los Estados Unidos. Yo creo que no tiene que ver con la tecnología totalmente. Tú no crees, Andrés, de acuerdo a lo que dice Manuel, el tema de Alan Gross utilizado también es para decirle a Estados Unidos no sigan haciendo tonterías, porque recuerdo un artículo que publicó, precisamente salió traducido al español en un blog muy famoso del Café Fuerte, de John Lee Anderson, donde prácticamente criminalizaba, hablaba de la absurdidad, creo que era el término que utilizaron, de lo absurdo, de la acción. Pero bueno, nos lleva un poco a que aparentemente la USA no ha sido precisamente muy hábil en lidiar con los temas de Cuba, porque incluso también pasó el año pasado, a finales del año pasado, donde utilizaron un correo que de alguna manera reveló a cuáles disidentes se les estaba dando ayuda. De manera que no ha sido precisamente una agencia diestra en el manejo del tema cubano. ¿Qué piensas tú? No se trata solo de esa agencia. Yo no te puedo decir dónde, porque la gente dice los datos. Así es. Pero me resulta de bastante buena tinta que, aunque nos parezca mentira, todavía a altos niveles del ejército americano, hablo Joint Chiefs of Staff, esos niveles altos, prevalecen los talking points que Ana Belén Montes dejó escrito. Oh my God. Pero no quiero decir que estas personas sean espías. No, yo te entiendo. Quiero decir que el aparato de nuestro país es tan mastodóntico que los cambios no ocurren con la celeridad necesaria. Si tú recuerdas, Colin Powell decía que Cuba no era un peligro para Estados Unidos. Es decir, esos talking points de Ana Belén Montes todavía pudieran estar. Y es lo que explica un detalle que mencionaba Alberto, de que en lugar de apoyarse en un caudal que existe, desde aquí queremos crear un sistema paralelo, porque en el fondo no nos confiamos del caudal que existe. Pero no existe también un problema de comunicación cuando los propios, digamos, factores de poder de Estados Unidos, bueno, en un sistema como este tan atomizado pasan estas cosas. Pero al mismo tiempo me preocupa que con respecto a la política de un país que es Cuba, que ya es un problema interno para los Estados Unidos, no haya coherencia en la política, y no quiero caer en el juicio, pero lamentablemente pareciera que no hay coherencia, y que definitivamente cuando el propio Congreso de los Estados Unidos, que además da fondos para que estos programas se dan, le dice, señores, háganlo, pero háganlo bien. Lo que pasa es que hay una cosa, yo no diría que no hay coherencia. La política exterior americana con Cuba es la política de dejar que la fruta podrida se caiga. O sea, les interesa Cuba, les interesa ayudar a la incidencia, pero no es un interés prioritario en la política exterior norteamericana, lamentablemente no lo es. Pero para estos programas hay como 70 millones, no sé cuántos de dólares. Eso no es nada para Estados Unidos. Bueno, no, por eso te digo Spinox, pero para Cuba es mucho. No, realmente hay menos, pero además lo manejan con torpeza, precisamente porque el tema de Cuba para Estados Unidos es un tema que se va a resolver inexorablemente. Lo que llaman by default. Claro. Entonces es un programa de tiempo, luce un poco cínico. Entonces tú ves estos programas, cuando tú ves el programa de Alan Gross, le regalaron a Cuba a Alan Gross, para que hiciera, y con sus tonelos es parecido. Entonces crean un programa y después lo suspenden a los dos años. O sea, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de estar creando un Twitter cubano? Cuando hay un Twitter internacional por internet, que Yohani lo utiliza, lo utiliza Moroa, lo utilizan todos. Entonces vamos a fortalecer la red cubana. Entonces, ¿por qué las torpezas de USAID? Precisamente porque es parte de una política que ya está concebida, que aquella fruta se va a podrir, como lo estamos viendo. O sea, Cuba es un régimen podrido, es un sistema que no produce, es un sistema que ya está feneciendo. Podrá durar un mes, dos meses, dos años, cinco, pero Cuba no da más. Cuba no da más. Entonces eso lo sabe la política exterior norteamericana. Lamentablemente es así. Rafael Manuel, si él no opinaba que precisamente en momentos de esta crisis que ha causado para la inteligencia y la seguridad de Estados Unidos ese efecto Snowden, no aprovecha el gobierno cubano precisamente esa predisposición contra Estados Unidos, porque prácticamente a nivel planetario ha sido denunciado de Estados Unidos por su espionaje al planeta entero, que por cierto los demás países también lo hacen, porque es un bendito doble estándar y Cuba constantemente lo hace. Ya hay un país que espía constantemente a todo el que va a Cuba es el régimen castrista. Y sin embargo, lamentablemente pareciera que se montan en esta ola de denuncias que a partir del momento de Snowden, de toda esta denuncia se crea contra Estados Unidos. ¿No cree que Estados Unidos se está montando, perdón, que el gobierno castrista se está montando sobre esta ola de denuncias contra Estados Unidos a partir de toda la denuncia de Edward Snowden? Probablemente sí. Probablemente se monten para obtener un beneficio colateral de esa repulsa que puede causar el espionaje norteamericano sobre el resto del mundo. Lo que pasa es que eso no tiene mucha credibilidad hacia el exterior de Cuba, y el gobierno cubano ha manejado eso con discreción también dentro de Cuba. Porque si algo saben los cubanos, independientemente de su posición política, es que el gobierno cubano espiga a todo el mundo. De modo que el gobierno cubano no puede, hacia el interior de Cuba, y eso puede parecer raro, para los que no viven dentro de la isla, el gobierno no puede explotar demasiado el tema es espionaje a los ciudadanos, el tema es espionaje a otros países del mundo, porque si de algo hay conciencia dentro de Cuba, es de que el espionaje es la base estructural de la política del Estado para defenderse de la ciudadanía y defenderse de la sociedad. Perdónenme que lo interrumpa, lamentablemente se nos acabó el tiempo, créanme que esta es la única dictadura que permitimos en Democracia TV, pero bueno, les doy gracias a los tres por haber estado con nosotros, y bueno, creo que van a haber muchos temas como este que vamos a tratar, y bueno, espero amigas y amigos que hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos aquí en Democracia TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.